Sí, es verdad, tuve la oportunidad de ir al Real Madrid. Mbappé volvió a sorprender hablando del Real Madrid. Pero la verdad es que finalmente me quedé en el PSG y te diré por qué. Por tanto, vamos con las confesiones de Mbappé antes de este Mundial. Ir al Real Madrid en ese momento podría ser lo más fácil que hubiera podido hacer. Mbappé protagonizó una de las novelas más grandes de los últimos años al decidir no fichar con el Real Madrid. Pese a que ya tenía todo arreglado con los merengues, prefirió renovar de último minuto con el PSG para quedarse en el club hasta 2025. Esta decisión generó mucha polémica, sobre todo por cómo se manejó, pues fuentes indicaron que le informó de su decisión a Florentino Pérez por un mensaje en el celular. A meses de aquellos hechos, ahora finalmente Mbappé reveló que lo orilló a tomar esta decisión. En París la página está completamente en blanco. ¿Qué oportunidad tienes que pensar diferente? Claro, era más fácil ir al Real Madrid, pero tengo esta ambición. Soy francés, soy un niño de París y ganar en París es algo realmente especial, muy especial. Escribe tu nombre en la historia de tu país de por vida. Sentenció Donatello en una entrevista para Sport Illustrated. La gran asignatura pendiente para el PSG es ganar la UEFA Champions League, pero nunca en su historia lo ha ganado. Algo que obsesiona al equipo y a Mbappé, quien quiere hacer historia al darle la primera orejona al club de su ciudad natal. Y es que aquí podéis ver precisamente las declaraciones de Mbappé. Ir a Madrid hubiera sido lo más fácil, pero tengo ambición. Vamos ahora a hablar de los rivales temibles que va a tener enfrente la selección mexicana en el Mundial de Qatar. Nada más y nada menos que la Argentina de Leo Messi y la Polonia de Robert Lewandowski. De entrada, deberán frenar a Robert Lewandowski, quien cayó como el anillo al dedo al Barcelona, siendo un goleador importante. Además de un buen asistidor en la liga. El delantero polaco viene enrachado con los blagranas, pues suma 18 goles en el fútbol español y en la Champions League, de donde ya fue eliminado, aunado al hecho de registrar cuatro asistencias en lo que va de la temporada. Por su parte, y no mucho menos importante, Leo Messi está en plan grande y se podría decir que está viviendo sus mejores momentos desde que llegó al Paris Saint Germain. El astro argentino llega a Qatar 2022 con el hambre de ser campeón del mundo, título que le hace falta para sentarse en la misma mesa que Diego Armando Maradona y Pelé. Una ilusión que le vendría bien, aunado al hecho de venir inspirado por conquistar el año pasado la Copa América, un torneo que se le había negado tanto tiempo. La camiseta número 10 del albiceleste encarará el mundial con números de locura, pues suma 7 goles en la Ligue 1 de Francia y 4 en la Champions League con los parisinos. Al igual que Lewandowski, el sudamericano, no solo marca, sino que también ayuda a sus compañeros a anotar en favor de su club, sumando 14 asistencias en las dos competiciones antes mencionadas. Si bien el polaco no brilla tanto en su selección como en su equipo, será muy peligroso de cara al arco de la selección mexicana, por lo que deberá ser bien marcado por la defensa. Mientras que con Leo, el Tata Martino y sus pupilos deberán ser muy inteligentes, los 90 minutos para frenar al argentino, quitándole la pelota y cerrándole los espacios dentro del terreno de juego. Por tanto, difícil papeleta la de México en su grupo.